Puedo ver lo que tú haces y tú crees que no lo sé Mas cuando te sorprenda ella sí me va a creer Me dices que hago drama, yo solo digo basta ya Pa' ver lo que hacen todo el tiempo, entonces esto ella te tendrá No pienses que me ganarás y que lo lograré, muy pronto lo descubriré Son malos, son malos y revelaré que son tan malos Yo no quiero parecer tan cruel, pero debes creerme cuando digo que al final la razón la tengo yo Son malos, si llores que ella vea la luz, es así como será, sabrá que siempre dije la verdad Son malos, ha llegado el oficial que te hará pasarla mal Te voy a ver a detener, te tengo en mi poder No me importa tu opinión, debes ir a la prisión Y me liberaré, te atraparé Son creadores de maldades, son muy malos Yo no quiero parecer tan cruel, pero debes creerme cuando digo que al final la razón la tengo yo Son malos, si llores que ella vea la luz, es así como será, sabrá que siempre dije la verdad Son malos Son malos